El hecho es que yo hace dos años no cobraba el salario y no lo cobraba porque ya no lo necesitaba y no lo necesitaba porque ya lo había reemplazado y lo había reemplazado por los ingresos generados por realizar negocios propios. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y la anécdota que te voy a contar a continuación, probablemente ya la he contado en otros vídeos. Sin embargo, lo volvería a comentar para poner en perspectiva lo que a continuación te quiero explicar. En el año 2011 yo estaba organizando un viaje a Europa. Era el viaje clásico en el cual se conocen las principales capitales europeas. Madrid, París, Berlín, Viena, Zúrich, Barcelona, etc. Era un viaje de aproximadamente mes y medio que iba a realizar con mi novia que ahora es mi esposa. Unas semanas antes de realizar, de emprender este viaje, ocurrió un problema con uno de mis clientes. Recuerden que en aquel momento yo era corredor de bolsa. El presidente de la agencia bursátil para la cual yo trabajaba en ese momento me llama a su oficina. Esto ocurrió unos días antes de viajar y me dice lo siguiente, Angelo, si usted se va de viaje sin resolver este problema, hágame el favor y me pasa la carta de renuncia antes de irse. Yo no sé qué fue lo que se pasó por mi cabeza, pero yo le contesté algo como lo siguiente, doctor, dígame dónde le firmo porque yo me voy ya. Yo me largo ya. Los boletos de avión ya están comprados, los hoteles ya están pagados, así que dígame dónde le firmo porque yo me largo ya. En ese momento el presidente de la firma se echó para atrás y me contestó lo siguiente, Angelo, no es para tanto, simplemente prométame que va a solucionar ese problema antes de irme. Y yo le dije, doctor, ese problema es fácil de solucionar. Yo lo soluciono, yo lo corrijo antes de irme. E incluso si no alcanzo a hacerlo, lo puedo solucionar estando en el exterior, pero eso es fácil de solucionar, eso está bajo mi control, no se preocupe. Yo me fui de viaje, fue un viaje fantástico, fue un mes y medio recorriendo toda Europa, pero este viaje me dio el tiempo suficiente para reflexionar acerca de lo que había acabado de ocurrir. Yo pensé en lo siguiente, yo cómo fui capaz de contestarle al doctor de esa forma. Yo de dónde saqué la seguridad para contestarle al presidente de la firma de esa manera. Yo llegué a esta conclusión, yo pensé en lo siguiente, llevaba prácticamente dos años sin cobrar el sueldo. Es decir, la firma de bolsa me consignaba el salario, me transferí el salario a mi cuenta bancaria, pero yo no lo cobraba, yo no me lo gastaba, yo no retiraba el dinero. ¿Por qué yo no lo hacía? Porque hacía más de dos años que yo venía realizando negocios propios e inversiones propias. Y hacía dos años que esos negocios y esas inversiones propias me generaban los ingresos necesarios para pagar mis facturas, para pagar mis gastos, para pagar mis costos, para pagar mis viajes, para pagarlo todo. El hecho es que yo hace dos años no cobraba el salario y no lo cobraba porque ya no lo necesitaba y no lo necesitaba porque ya lo había reemplazado y lo había reemplazado por los ingresos generados por realizar negocios propios. Esa fue la mayor reflexión y la mayor conclusión a la cual yo llegué durante mi viaje. Cuando llegué de las vacaciones yo llegué con dos decisiones tomadas. La primera de ellas era renunciar a mi empleo. La segunda de ellas era venirme a a vivir a Europa, a vivir con mi novia que ahora es mi esposa. ¿Yo por qué pude tomar esas dos decisiones? Porque llegué a la siguiente conclusión. Si yo llevaba prácticamente dos años sin cobrar el sueldo, era porque lo había reemplazado. Y lo había reemplazado porque hacía negocios propios. Dos años. Es decir, ya era un experto haciendo negocios propios. En síntesis llegué a la conclusión de que ya era libre financieramente. Y esa es la mayor reflexión que te quiero dejar. La única forma de vivirse en el salario es aprendiendo a realizar negocios propios. Es únicamente a través de negocios propios que nosotros seremos capaces de reemplazar el salario. Tenemos que aprender a hacer negocios propios. Negocios propios es aprender a invertir, aprender a hacer trading, construir un negocio en la economía real, construir un negocio en internet, aprender a monetizar el talento. El hecho es que tenemos que aprender a hacer negocios propios. Si es que algún día queremos reemplazar el salario y no tener que vivir del salario. Por supuesto que si no necesitamos el salario es porque ya no necesitamos a nuestro empleo. Y si no necesitamos de nuestro empleo es que ya somos autónomos, ya somos libres financieramente, ya estamos tomando el control de nuestra vida. Tenemos que aprender a hacer negocios propios. Tenemos que aprender a generar ingresos pasivos. Tenemos que aprender a monetizar nuestro talento. Tenemos que aprender a poner nuestra generación de ingresos en piloto automático. Tenemos que aprender lo que se necesita para reemplazar el salario. Esa fue una conclusión de vida porque fue a través de esa conclusión. Fue a partir de ese resultado. Fue a partir de esa decisión que yo pude tomar dos decisiones vitales para mi vida y vitales para mi futuro financiero y vitales para mi realidad financiera actual. Reemplazar el salario significó poder renunciar a mi empleo. Renunciar a ese empleo significó comenzar únicamente a dedicarme a esos negocios propios. Es decir, que yo reforcé la situación que ya se venía dando. Me comencé a dedicar única y exclusivamente a mis negocios personales a mis inversiones personales. Renunciar a mi empleo me permitió dedicarme a mis negocios propios. Esto reforzó una situación en la cual mis ingresos producto de mis negocios subieron y subieron hasta el punto en el cual se encuentran hoy. La única forma de vivirse en el salario es aprendiendo a realizar negocios propios. No existen atajos. No existe alternativa. No existe otro modo en el cual tú puedas llegar a ser autónomo, puedas llegar a ser libre financieramente y puedas llegar a tomar el control de tu vida. Recuerda dejarme todos tus comentarios, tus experiencias. Quiero saber si haces negocios. Quiero saber si los haces. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son los tipos de negocios que realizas? ¿Cuáles son tus resultados? Quiero saberlo todo. Intentaré responder a todas tus preguntas y a todos tus comentarios. Recuerda lo siguiente. La única forma de tener el control de nuestra vida es controlando nuestro propio negocio. Hasta pronto.